Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio Hoy es Noticia a través de Pemes TV, la nueva forma de ver televisión. Que los acompaña Mayarín Villanueva este viernes 2 de octubre de este año 2015. Tengo la oportunidad de conversar quién es el candidato por el circuito de la zona sur, Sergio Omar Calderón. Buenos días. Buenos días, Martelly. A este canal, de verdad que muy agradecido por la invitación de estas iniciativas tan excelentes, tan buenas para la comunicación alternativa. Tenemos otro vehículo, los que a veces no somos invitados a los canales tradicionales que nos escogen. Muchas gracias por invitarme. Primero agradecimiento. Para los hombres en la vida política que decimos la verdad, que decimos las cosas con claridad, porque lamentablemente tenemos muy pocas puertas abiertas, pero esta es una alternativa que tenemos los que hacemos políticos. Ustedes, casi, casi no me quiso decir el cura que tenemos que nos recono. No, no, eso me lo digo decir porque sea la identificación, sea la etiqueta mía buena. Bien. Excelente. Dígame Mayarín. Bien. De cara a las elecciones del 6 de diciembre. ¿De dónde nace la idea de ser diputado? Oye, excelente pregunta Me estoy amañando Excelente pregunta Nace la idea de la dignidad de los taxidenses Dignificar la política La política se ha vuelto un cast Esto parece como cuando se están probando para ir a un reinado Se llegan 40 y entonces entran Algunas o algunos entran a un domicilio Porque tienen las condiciones para hacerlo Pero hay un porcentaje alto que entra por amistad Por grupo, por padrinazgo Así pasa mucho en esta politiquería que se está viendo en el país Donde los venezolanos estamos prácticamente desarmados Y aquí en el Táchira específicamente Aquí se han cometido una serie de errores Y realmente mi candidatura que es en este momento Quizás la más contestataria que existe Es por la dignidad taxirense Porque los taxirenses no nos rajamos Ni nos rendimos He tenido luchas en mi estado muy claras Luchas en Venezuela muy claras He tenido posiciones muy claritas Que han tenido su voto político Del que dirán, que digan Pero eso a mi me deja sin cuidado Porque en la política hay algo que es bonito Que brota en la convicción El sentimiento, el deseo, la preparación Porque eso es otra cosa Aquí vienen a hacer politiquería mucho Y ni siquiera preparan No leen ni a Mafalda No saben ni un buen tachiste Tienen para por lo menos hacer agradable En eso que hacen Entonces la candidatura mía Y de un grupo de taxirense Donde está Carlos Casanova Edgar Contreras por la zona alta Sandra Rondón Que es la presidenta del colegio de periodistas De aquí en Táchira Y que me está acompañando en la fórmula No es una cuestión loca Es una cuestión de la dignidad taxirense Porque nos empezaron a imponer candidatos Desde Caracas Aquí parece que los señores de Primero Justicia En Caracas son los que mandan en el país Y ellos dijeron El Circuito Sur Donde existimos productores, ingenieros, ganaderos Abogados, médicos, profesionales Existimos esto Entonces nos mandan un joven Un joven Yo no sé cuántos años tiene Pero me dicen que a un muchacho Los mandan desde Caracas Que es concejal en Maluta Y nos los mandan a representar a nosotros Eso es una falta de respeto Al gentilicio taxirense Después por otra parte El partido oficialista El gobernador del estado Pues que yo no sé dónde le salió Pues colocó a su esposa Porque ahora aquí es por dinastía Primero estuvieron los Méndez Después vinieron los Ceballos Y ahora vienen los Bielma Y después vienen ahora los de Caracas Entonces resulta que aquí en el estado No estamos haciendo política En este país hay dos polos Que se tomaron en el país Dos dictaduras El polo del gobierno Que yo lo he combatido siempre Y el polo ahora de la mesa de la unidad Que son cuatro cogollos que se reúnen En Caracas Deciden las cosas de los estados De las regiones Y resulta que no tenemos opinión Pues se acabó El pan de piquito Nosotros estamos formando Una plataforma distinta Con fuerza Con ética Con moral Haciendo que el país reaccione Porque resulta que Todos dicen lo que van a hacer Pero nadie hace lo que tienen que hacer Yo creo que estas elecciones Al parlamento Se necesita gente Que vaya con propuestas Con ideas Con convicciones Con deseos Y con representación popular De cada pueblo Y de cada región Que representan Bien Nosotros hacemos el primer corte Y ya regresamos Con más de hoy Es noticia A través de PEMES TV La nueva forma Libre televisión ¡Suscríbete al canal!